Pintando la vida colores por debajo de tus bragas voy amando sabores Hoy miras tu maleta del cole aprendiste a escribir escribiendo canciones Mi inocencia se escapó por sorpresa en esa etapa de tu vida ya me ha dado licencia Otra vez estalló tu paciencia con impactos de metralla un síndrome de abstinencia Y ahora dirán que estoy ahogándome en mis dudas sin saber dónde voy Como palabras desnudas no sé muy bien quién soy Se fue sin saber Que fue para mi propia piel la respuesta de todos mis porqué Y una noche tan fría y tan bella voy a con la luna y las estrellas Estrellas fugaces que no son capaces de abrazar esperando que abrace Las micas tristes de sueño te esperan solamente quiero que se mueran Pintando la vida colores por debajo de tus bragas voy odiando traiciones Hoy miré mi maleta del cole aprendí yo a escribir escribiendo canciones Mi inocencia se escapó por sorpresa en esa etapa de tu vida ya me ha dado licencia Otra vez es mi fe mi paciencia con impactos de metralla un síndrome de abstinencia Y ahora dirán que estoy ahogándome en mis dudas sin saber dónde voy Tengo palabras desnudas no sé muy bien quién soy Se fue sin saber Que fue para mi propia piel la respuesta de todos mis porqué Y una noche tan fría y tan bella voy a con la luna y las estrellas Estrellas fugaces que no son capaces de abrazar esperando que abrace Las cicatrices de sueño te esperan solamente quiero que se mueran Para mi propia piel la respuesta de todos mis porqué Y una noche tan fría y tan bella voy a con la luna y las estrellas Estrellas fugaces que no son capaces de abrazar esperando que abrace Las cicatrices de sueño te esperan solamente quiero que se mueran Las cicatrices de sueño a quien rhizaje Todas estas personas son patcas y las 57 ¡Sí, LOOKISO PERIODO! La technique te esperan siendo la luna y te descaño Las cicatrices de sueño que cada vez sauver Las cicatrices de sueño de H währenddra ver Encontrar cerrados cuáwoman conounts de vida Y o algoo tú Las 30 de setembrance Las cicatrices de sueño Las cicatrices de sueño Las cicatrices de sueño Las cicatrices de sueños 甘 Manas Las cicatrices de sueño Gracias por ver el video.